Después de que Alberto Rangel Martínez regresara de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, sus padres, así como familia y amigos, acudieron a la central de autobuses de Salamanca para darle la bienvenida que se merece tras alcanzar la presea de oro en la disciplina de hockey sobre pasto. Debido a su triunfo, su madre aseguró sentirse completamente contenta y dio un mensaje a su hijo con la finalidad de hacerle saber lo orgullosa que está de sus logros. Que se siga esforzando más y más porque es uno de mis hijos que tienen mucho más tenaz para lograr lo que quieren y la verdad, hijo, te amo con toda mi alma y quiero que sigas triunfando y triunfando y trayendo triunfos a México. De la misma manera, su padre aseguró encontrarse feliz por el triunfo y reconoció el compromiso que Rangel Martínez ha tenido a lo largo de su carrera deportiva. Cada que yo terminaba de platicar con él siempre decía que lo amo mucho y estoy muy orgulloso de él. Este logro es parte del camino y del sacrificio que ha hecho él. Es lo que le puedo decir y me estoy muy, muy orgulloso de él. En este sentido, Alberto mencionó que su triunfo ante Trinidad Tobago no fue sencillo, pues se trató de un oponente fuerte, pero a pesar de ello, debido a su unión como equipo y obedeciendo indicaciones de su entrenador, lograron conseguir el triunfo. No, claro que sí fue un rival bastante, bastante difícil. De hecho, fue un partido muy exageradamente cansado y tanto yo como mis compañeros ya estábamos muy, muy tronados, pero pues creo que nos esforzamos, nos acoprimos a lo que el entrenador nos dijo y pues nos salieron las cosas bien. Es de reconocer que Alberto Rangel Martínez fue el único hombre salmantino que acudió a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en este 2023, quienes además lograron obtener la presea de oro gracias a su esfuerzo constante durante los partidos. Para el salmantino y la neta del bajío, Valeria Guerrero. ¡Suscríbete al canal!